Continuamos dándole la bienvenida a nuestras participantes de la noche de hoy es el turno de Diana. Diana la semana pasada estuvo en el segundo lugar y creo que esta gala tienes difícil para poder seguir en esos tres primeros lugares. ¿Qué vas a cantar esta noche? Yo voy a cantar One and Only de Adele. Qué buena canción. Ok, te deseo los mejores éxitos y verán ya a su segunda gala. Gracias. 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 Desmuestra esta seguridad estando en esa tarima. Yo creo que no había nadie ninguno de los presentes que no te prestase completa atención mientras estabas cantando. Te adueñaste de todo lugar. Gracias. Desde que empezaste hasta que terminó la canción. Y yo creo que eso es lo que se refería Diana en el comentario anterior, que tienen que las personas, el público automáticamente se fijan en ustedes y se centran en ustedes. no puedo decir que fue totalmente perfecto porque tuviste desafinaciones eso es producto de la emoción pero realmente yo te las voy a pasar te las paso porque lo demás, estos cuelitos se me pararon todos y yo creo que eso dice mucho así que felicidad por tu presentación